25 horas al día, 8 días la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, expresarete lo que siento Seguro se lo lleva el viento porque cuando el amor Llega así de esa manera, no nos se da ni cuenta El corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Estar enamorado es, bailar juntitos bajo la lluvia Estar enamorado es, pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es, tal vez, lo que siento No vale la pena, un besito apenas Cuando de tu boca quedo besos cuando se da Si no me das ni uno, quedo como un alma en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Tú eres mi nena, tú eres una diosa, solo para mí Tú eres mi princesa, solo para mí Felicidades por estos meses tan hermosos Esta edición es para ti La princesa más linda y hermosa Ya que flores, parte de su latoso Adrián Mora, con mucho amor 25 horas al día, 8 días la semana Despertar por la mañana y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Maltruzare de lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera No nos se da ni cuenta El corazón se revienta esta vez ¿sabes? Estar enamorado es, bailar juntitos bajo la lluvia Estar enamorado es, pegarle mordiscos a la luna Estar enamorado es, tal vez, lo que siento No vale la pena, un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por los edas Si no me das ni uno, quedo como un alma en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Tú quito los dos Haciendo el amor Es lo que quiero yo Lo juro por Dios Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Los lunáticos Goza la carnales Esto si es cumbia con sentimiento Con mi niño triste de la cumbia DJ Eddie Revilla Esto si es cumbia con sentimiento Baby girl DJ Eddie Revilla El niño triste de la cumbia El niño triste de la cumbia Yoes la sanidad Yoes la sanidad Yoes la sanidad Gracias por ver el video.